Música Él siempre está luchando por el desarrollo del arte de todos sus tipos, de pinturas, o música, o algo así Y ella ganó la lucha Es que estoy viendo que... No, ese día, a esa hora, tienes como cosas que hacer Este coche tuvo un... resultado de un accidente en donde alguien murió Entonces está como que... Bueno, también es una persona que se está quitando una máscara Esto parece ser una máscara Y del otro lado, está como que más trágica, de ser ¿Y dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré, junto con otros muchos objetos, en una bodega de aguas potables Hice la gestión para pedir muchos objetos Algunos sirvieron para el jardín, otros para... para Socrates Cualquier cosa que se encuentra, y úsala como está No... no lija así el metal Bueno, se encontró el metal Estaba, por ejemplo, aproveché esa parte como... una... gorra Así es Es del metal, no es... no es un dibujo Entonces... Socrates es... Socrates es... Socrates es mi tío Es el tío de Víctor Huele a Víctor Ok Yo soy su asistente A mí me gusta mucho encontrar en todos los lugares Objetos así súper extraños que ya son un desecho Y que por medio del ejercicio creativo se pueden convertir en objetos de arte Esto va en contra de crear un canvas y... De una antena que podría ser para otra cosa Produces un objeto artístico Mejor recuperas algo interesante que ya tiene... Plásticamente hablando ya tiene... Muchas características Ese estaba... Es el ready made Estaba lista ahí en un techo Para irlo a traer Para ponerse las ofertas Y él tiene una imaginación impresionante para... Encontrar en los accidentes Pues su discurso plástico Los aprovecha al cien por ciento Se me hace muy especial Yo no he visto artistas que... Que aprovechen... Así el veteado Para hacer cosas Para hacer cosas Que yo no bailo por la esquina Voy a abordar un barco de esos que van por las nubes Voy a abordar un pañuelito blanco de color querubes Si no, él siempre está en contacto con el gobernador Alcaldes escribiendo cartas y todo eso Nada más para preservar, ¿no? Esa... Esa zona Ah, pues esta zona se llama Jalitit Que es ir dentro de la arena Porque esta es... Esta es una zona que por abajo pasa muchísima agua Y siempre ha sido... El centro de reunión de la gente Después de todo... Desde los prehispánicos Y en la colonia El gran mercado siempre ha sido el de aquí Aquí la plaza del carbón es donde amarran a las mulas Para traer el carbón precisamente Así que es como el origen de la ciudad Aquí el Jalitit ¿Se llamaba Jalitit? Sí Se presupone... Dicen los investigadores de antropología Que del CIESAS golfos, de investigaciones sociales Que aquí hacían Temazcales, los prehispánicos Debió ser un espacio impresionantemente bello Con el agua fluyendo así Aquí fluía un río que se llamaba Tecuanapan El río de las bestias, ¿te imaginas? Debió ser así Impresionante el caudal Por eso ese misticismo Y aquí arriba en el Macuiltepe Adoraban a una diosa que se llamaba Xochipilli La diosa de los homos alucinófenos Estaba Vizca la mujer ¿Estuviste arte o no? Estuve un tiempo en Artes Plásticas ¿Aquí en Jalapa? En Jalapa, sí Pero soy más autodidacta ¿Así no te gustaban? Pues me gusta más trabajar con mi tío A ver cómo trabajar él Y a partir de eso Es más libre Sí No sé Por toda mi infancia Me la pasé dibujando con un primo Hacíamos competencias A ver quién dibujaba mejor Toda la vida Y mi tío nos revisaba Y él es un excelente dibujante Entonces cuando entré a la Facultad de Arte Pues llevaba cierto nivel de dibujo Y los maestros Que me estaban enseñando No sabían dibujar bien Y pintan puras abstracciones No sabían puras abstracciones